Cuando mi padre cruzó el río Bravo Con la esperanza de aquí triunfar Y con el alma venía dispuesto Dispuesto siempre a trabajar Encontró tierra y mucha gente Siempre dispuesto para ayudar Aquí crecimos y aquí seguimos Porque esta tierra vida nos da Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Brosbin, Texas Y en mi Laredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no la olvido nunca jamás Amigos míos, yo soy tejano Bendita tierra donde nací Y tengo sangre muy mexicana Yo no la niego por Dios que sí Ay, cómo extraño mi Houston, Texas Ay, cómo extraño mi San Antonio Y aquí en el valle tengo a mi prieta Y aquí en el valle tengo a mi prieta La quiero tanto con gran pasión Ay, cómo extraño mi Brosbin, Texas Y en mi Laredo no hay otro igual Toda esta tierra la llevo en mi alma Y no la olvido nunca jamás Ay, cómo extraño mi San Antonio Ay, cómo extraño mi San Antonio Ay, cómo extraño mi San Antonio Por aquí en miиф sekali crude y grande Celebré Y aquí tenés Citar 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 Citar